Y me corren por las manos tus vertientes, mojándome el futuro del pasado. Y se me estrella el cielo en las espaldas, sin dejar mi garganta para ríos. Voy rodando por mis polvos mar adentro, y me llevo entre cristales tu silueta, tu equilibrio, bailarina equidistante, equinoccio de ternura y cosas buenas. Esta canción, María de mis alquimias, está considerada por la crítica como una de las mejores canciones en la historia del rock mexicano. Su autor, ejemplo de trabajo y congruencia, ha demostrado que la música es un motor muy importante en la realidad actual. Guillermo Briseño nació en la Ciudad de México. A los tres años comenzó a tocar el piano. A los ocho años tomó clases formales como pianista clásico. Y a los catorce, se inició en el rock and roll, teniendo como influencia a los más grandes músicos de este género. Jerry Lee Lewis, Ray Charles y Little Richard, entre otros. Forma sus primeros grupos y al mismo tiempo estudia la carrera de ingeniería química en la UNAM. En 1970, deja a México para viajar por distintos países, especialmente en los Estados Unidos, como integrante del grupo La Cosa Nostra. Y regresa a casa en 1975. En 1976, se forma el grupo Briseño, Carrasco y Flores, al que se suma más adelante Ebe Russell. Después, este grupo se desintegra y se forma Briseño y el Séptimo Aire. Ese es un momento importante para la música independiente, no solamente para el rock, pues a través del impulso de Guillermo y Ebe, interactuaban experiencias vitales entre músicos de diferentes géneros con el propósito de crear un movimiento musical que fuera de la mano de los movimientos sociales. La Casa de Ebe y Memo era el punto de reunión de músicos y cantantes donde se hablaba de política, poesía y se tocaba música con un entusiasmo arrollador. A partir de esas sesiones, se lograron congresos a los que asistían músicos urbanos y de tierra adentro, que discutían la problemática social y las distintas posturas políticas, así como la convivencia solidaria entre los diversos mundos musicales buscando hacer un frente común. En los siguientes años, Briseño formó la Banda de Guerra, siempre acompañado por sus amigos músicos más cercanos y leales. Guillermo Briseño ha grabado numerosos discos, ha compuesto música para niños, musicalizado documentales, programas de radio, ha compuesto música para ballet y música sinfónica, como lo es su obra Romeo y Julieta, escenas sinfónicas, estrenada por la Filarmónica de la Ciudad de México, y ha sido conductor de programas de radio y televisión. Actualmente, es director de la Escuela del Rock a la Palabra, que es un acontecimiento inédito en México, pues acerca a los estudiantes a la ejecución musical de excelencia y a una formación literaria e intelectual. Su más reciente grabación, Caricia Urgente, es un homenaje a su legado, producido por su hijo, Juan Sosa, y teniendo como invitados artistas que reconocemos en él a un músico que va más allá del rock. Es un generador de ideas, es un poeta, un pensador, un ciudadano comprometido con su pueblo. Salud, Guillermo Briseño. Salud, Guillermo Briseño. Salud, Guillermo Briseño.